Solo un día en el que vacío estaba Nos miramos, cada paso que tú dabas te acercaba a tu querer Sin palabras me quedaba cuando hablabas No esperaba que mi corazón trizado se volviera a enamorar Tú eres tú, tu belleza me arrastró aquí Ya no hay nada, ya no hay nadie que me haga olvidar de ti Esperaba que algún día te encontrara Pues mi alma no sabía resistir las ganas de volverte a ver He buscado un recuerdo a tu lado Sin embargo, hoy la vida me ha escuchado y por fin te he vuelto a ver Tú eres tú, tu belleza me arrastró aquí Ya no hay nada, ya no hay nadie que me haga olvidar de ti Ya no hay nada, ya no hay nadie que me haga olvidar de ti Tú eres tú, tu belleza me arrastró aquí Ya no hay nada, ya no hay nadie que me haga olvidar de ti Tú eres tú, tu belleza me arrastró aquí Y tú eres tú, eres tú, tu belleza me arrastró aquí Ya no hay nada, ya no hay nadie que me haga olvidar de ti Ya no hay nadie que me haga olvidar de ti Ya no hay nadie que me haga olvidar de ti ¡Gracias!